Romero, yo, Dani Romero, we love a set, get ready for me Agáchate Porque ya empezó la noche, ya son más de las doce Yo vengo a bailar, todo el mundo a vacilar Porque ya empezó la noche, ya son más de las doce Yo vengo a bailar, todo el mundo a vacilar Oh my god Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, dale mami, hasta abajo Y pa' arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta que duela la barriga Porque ya empezó la noche, ya son más de las doce Yo vengo a bailar, todo el mundo a vacilar Porque ya empezó la noche, ya son más de las doce Yo vengo a bailar, todo el mundo a vacilar Oh my God Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, dale mami, hasta abajo Y pa' arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Oh my God Ha ha